Muy buenas amigos del canal, hoy estamos en una nueva página USDT para ganar dinero mediante nuestra inversión Nos encontramos en la parte del registro, aquí ponemos un código de área, puede ser Estados Unidos El número de teléfono, la clave, contraseña de seguridad y aquí está el código que lo estaré dejando en la descripción WhatsApp y Telegram son cosas opcionales y le damos a inscribirse y ya estaríamos registrados Ya me encuentro registrado en la plataforma de USDT.MS y nos da 200 USDT de bonificación por nosotros habernos registrado Como pueden ver está el comercio, el comercio nos da el 3% de nuestra inversión todos los días Si depositamos 100 USDT vamos a cobrar 3 USDT todos los días Así que aquí vamos a recibir 6 USDT que nos da la plataforma de bonificación Ahí están añadidos a nuestro saldo La cuenta de promoción es por las inversiones de nuestros amigos y familiares Aquí podemos ver que se nos genera un enlace en el cual nosotros podemos enviarlo a amigos y familiares y ganar por sus inversiones Está también lo que es intercambio, aquí es para recibir las ganancias de nuestras inversiones Aquí hay otro menú también desplegable, también está WhatsApp y Telegram Telegram y WhatsApp que son para poder contactar por cualquier inconveniente que tengamos en la plataforma Desplegamos este menú y aquí podemos ver lo que son los niveles VIP de la plataforma VIP1 al VIP5 Y ahí están los porcientos, desde un 3% hasta un 6% por día Dependiendo de la inversión que nosotros hagamos hecho También está la parte de recarga que es para poder invertir en la plataforma Y la parte de retiro para poder retirar las ganancias Está también la parte de comercio que ya la vimos a continuación Y la parte de equipo, aquí van a aparecer todas las personas que se inscriben con nuestro enlace Desde el nivel 1 hasta el nivel 3 Así que vamos a proceder en esta plataforma a hacer una pequeña recarga Vamos a darle a recarga para poder depositar Aquí estamos viendo una dirección USDT TRC-20 A la cual debemos de depositar con un mínimo de 5 USDT El mínimo de inversión son 5 USDT Vamos a copiarla y vamos a hacer la inversión Bueno, estamos en la parte para hacer el retiro O el depósito en la plataforma de USDT.MS Y ahí tenemos la dirección puesta La dirección USDT Voy a depositar 5.3 Van a llegar 5 Y le damos a colocar el retiro Y aquí nos dice que en 5 minutos o menos estaría llegando lo que es el depósito Así que esperamos un momento para luego darle a recarga completa Han pasado ya varios minutos y le vamos a dar a recarga completa Para ver si nos llegó el depósito El depósito dice éxito y se han agregado los 5 USDT Ahora le voy a dar atrás para lo que es irme a la parte del retiro Ya yo puedo retirar las ganancias aquí en la parte de retirar Dice para el primer retiro Comuníquese con el servicio al cliente Puede ser por Telegram o por WhatsApp Enlace abierto Vamos a comunicarnos con servicio al cliente Bueno, después de comunicarme con servicio al cliente Le mandé mi número de cuenta Y me dijo que ya está listo Vamos a retiro nuevamente Para verificar si ya podemos retirar Como pueden ver ya se habilitó para los retiros Venimos aquí a recibir interés de la cuenta base Y ahora nos vamos a dirigir aquí a esta parte Y vamos a recibir las ganancias del 3% Dice éxito Vamos a venir aquí Y le damos a retirar nuevamente En esta parte introduciremos nuestra dirección de USDT Ahí está la dirección USDT El monto para retirar que son 0.15 Y nuestra contraseña de seguridad Y le damos a transferir Dice éxito Quiere decir que ya el retiro se ha completado De una manera satisfactoriamente Así que en breve me estaría llegando Lo que es el retiro aquí A mi FAUCE PAY Vamos a esperar unos minutos Vamos a actualizar 26.3 Y ahora tenemos 26.5 Como pueden ver la plataforma me acaba de pagar Ahí está el monto Que me acaba de llegar 0.15 Ahí están acreditados Quiere decir que la plataforma se encuentra haciendo sus pagos De una manera responsable Así que mi gente Si se quieren registrar Estará el link en la descripción Es algo opcional Ya que no sé En el momento que esta plataforma Deje de funcional Así que bendiciones Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!